Hoy es 20 de octubre del 2014 y son las 9 con 21 minutos de la mañana. Estamos aquí viendo al Calipso en el muelle ejidal del poblado Raudales, la zona urbana del ejido Oslo Garbán. Se notará que no tiene el timón en la parte de atrás del Calipso. Esto se debe a que hace un par de días unos amigos se subieron a la bañera, o sea, la parte de atrás, y se subieron por donde está el cabrón, que se recordarán que es una madera sólida, y se subieron a la bañera, y se subieron a la bañera, y se subieron a la bañera para su casa. Es fácil, en este momento se está reparando, está bien, talleres de tecnologías apropiadas, emisión energética, ya está listo, ya está reparada la pieza y todo, pues no la hemos vuelto a poner. Es una mañana preciosa, allá en lontananza se ve el balneario ejidal, sigue siendo una magnífica, ahí está la visión perfecta. Perfecta. Santuario del Manatí, integrante de la bella de Chetumán. Seguiremos informando.